Es una muy mala práctica responder los mensajes sin antes limpiarlos. Esto es un buen ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de un mensaje que se ha enviado y reenviado a varios destinatarios y como puede ver tiene absolutamente de todo esto, dificulta la recuperación, dificulta el contexto del mensaje, dificulta absolutamente todo. Muy mala práctica, mire que tan extenso es este mensaje, entonces ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta es la siguiente, cuando se reciba un mensaje, sea el que sea, por ejemplo este, aquí he recibido el mensaje y este mensaje lo voy a responder, primero lo que debo de hacer es seleccionar el mensaje que me han enviado, borrarlo y escribir en este espacio el nuevo mensaje con el cual yo voy a responder ese mensaje, primero borro y después escribo. De esta manera se pueden evitar muchos dolores de cabeza a la hora de recuperar la información, de recuperar los mensajes.